Vaya niños, para mañana quiero que me traigan tres nombres de frutas cada uno Ah, por cierto Larín, antes de que se vaya, entreguele este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres Hermana, ¿te mandó esto el profesor? ¡Ya me voy mamá! ¡Que te vaya bien hija! Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños, cada uno dígame los tres nombres de fruta que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana, le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana ¡Definitivamente usted tiene diez Larín!